¡Eh, José Emilillo! ¡Ahí, Carlos Martínez! Corombo, nuestro amigo Corombo, préstamo Me mandaron a buscar, cuando yo con fiebre más Cuando penas no se van, no hay una transición Y un dolor que me mató Me mandaron a buscar, cuando yo con fiebre más Cuando penas no se van, no hay una transición ¡Eh! ¡Capito! ¡Ahí, Manuel! ¡Ahí, Frank! ¡Ahí, Frank! ¡Qué graciao! ¡Negra! ¡Con qué te dije! ¡Muernos! ¡Ay, yo me entiró nada! Dicen los Jiménez que logran nada Dicen los Jiménez que logran nada Ya que no aceptamos Que habla el caballero Ya que no aceptamos Que habla el caballero Que habla el caballero Ya que no aceptamos ¡Yohani o yo! ¡Yohani Rosario! ¡Rosario, Rosario! ¡Ay, Juli! ¡Ay, Juli! ¡Yohani Rosario! ¡Ay, Juli! Cuando los Jiménez van pa' la cantina Echan pa' la cola 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 ¡Ay, Juli!